La secretaria de Salud Municipal de Valledupar, Lina de Armas, hace un llamado a las mujeres embarazadas a partir de la semana 12 a vacunarse contra el COVID-19. El tema de las gestantes es un tema particular. A nivel científico se ha demostrado, ya con estudios publicados, que la mujer gestante que padece COVID tiene un riesgo mucho mayor de morbilidad y de mortalidad frente a una persona que no está en estado de embarazo. Entonces es una situación de protección especial esta vacuna para este grupo poblacional. El bebé no le va a dar COVID, no. Si hay unos mitos con respecto a eso, no. Es para proteger la salud materna de ella. Entonces es importante que por favor no tengamos miedo. Yo también estoy en estado de embarazo. Yo me apliqué mi vacuna y estoy perfectamente. Entonces es cuidarnos nuestra salud. El año pasado a nivel nacional aumentó la mortalidad materna. De 2019 a 2020 fue uno de los indicadores que tuvo un aumento considerable por COVID, porque hay unas consecuencias tanto para la madre como para el bebé cuando le da esta enfermedad. Entonces es importante que acudamos a los puntos de vacunación. Si tienes 12 semanas de gestación en adelante, hasta las 40 días posparto, debes acudir a aplicarte tu dosis de vida, tu vacuna de vida. Piensa en tu salud. Piensa en la salud de tu bebé que está por nacer. En Valledupar hemos tenido casos críticos de mujeres que han estado en UCI luego de que tienen el bebé, han estado delicadas. El año pasado tuvimos dos muertes maternas relacionadas con COVID, entonces de mujeres jóvenes. Entonces necesitamos que acudamos todas a vacunarnos, que no tengamos miedo. Es un biológico recomendado, validado en todos los países del mundo con respecto a este estado de gestación. Y lo que vamos a hacer es protegernos y proteger a nuestro bebé. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle